Asití, 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 Asití. Mas chamartí. Hicimos marbar. Pelo rapado y a casi sin barba, fue en Zeboquer, dormí en una carpa. Shabú en el Shetag y otra en el sur, con los Mefakrim comimos atún. La ceremonia estuvo muy bien, comiendo las pizzas que trae Bekev Tomamos café que jabal a las man, shahó, hazak, que llegue el chatal Cheta que estuvo especial, pero la neta que no fue muy cal El fin de semana y en Tel Aviv, dormimos muy rico y me siento feliz Llegaste a tiempo me dijo en el pay, y yo parado quedé en la G Y ahora tranquilo ya puedo decir, que en este año yo... Más de Tiyalti, yo hice Israel Desde el norte hasta el Midbar, hicimos Masada, hicimos Eilat En Yerushalayim hicimos Lijot, y vimos misiles cayendo desde Herod Fuimos al partido por los macabeos, y como un beduino montamos camello Y aún falta más por contar Vimos la nieve en el monte Jerbón, matamos a Lucho jugando paintball Montañas y ríos en Yambleyam, y fui a Polonia a nunca olvidar ¿Quieres venir? ¿Que si disfrutamos? Hicimos kibbutz, refe, jojoba No es un big deal Colvo, asado y fiestas Comimos con los madrigim Hicimos escoba también en Shabbat Y en esta film trabajamos de más En el jeder ahoja lavar y limpiar Mamash, lo, ajápti Y ahora que llega el final, y voy resumiendo este año especial Momentos vividos y más Javerim Quiero hacer Jaim También conocerme a mí, crecer, madurar, saber valorar En este país que es tan especial Y este programa espectacular High School ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!